Allá va, allá va, allá va la brujita cachabacha, cachabacha. Con su escoba va haciendo piruetas, parece estar borracha. Vive en la punta de aquel cerro, con un gato y un perro, un cuervo y una loba. Como no tiene una escalera, tiene sensor de madera, ella sube en una escoba de brujar. Allá va, allá va, allá va la brujita cachabacha, cachabacha. Con su escoba va haciendo piruetas, parece estar borracha. Usando sus pociones frías, soñaba que algún día le cambiaría la cara. Ella quería ser modelo de azul, se pintó el pelo, qué brujita más gara. Allá va, allá va, allá va la brujita cachabacha. Con su escoba va haciendo piruetas, parece estar borracha. Allá va, allá va, allá va la brujita cachabacha. Cachabacha. Con su escoba va haciendo piruetas, parece estar borracha. Cachabacha. Allá va, allá va, allá va la brujita cachabacha. Cachabacha. Con su escoba va haciendo piruetas, parece estar borracha. Cachabacha. Cachabacha. ¡Gracias! Cachabacha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!